Bueno, el martes Colombia-Bolivia, estaremos transmitiendo, si Dios lo permite, el martes Colombia-Bolivia. Bueno, y también hicimos una encuesta, a ver, ¿Leonel Sivan nos va a llevar al Mundial o no? Esa es la pregunta para los colegas, si así opinan con Don Elkin, la voz. Elegante la cabina de Radio Super en Medellín y nos ven por Internet. Señoras y señores, la encuesta con mis amigos periodistas de Antioquia, Colombia y el mundo. Segundo, Colombia inicia la participación en eliminatorias al Mundial. ¿Usted cree que con Leonel Álvarez se va a llegar al Mundial, doctor Pava? Leonel Álvarez, desde que era mediocampista del Atlético Nacional, hoy convertido en director técnico, pues tengan toda la seguridad de que Colombia va a clasificar al Mundial, estoy seguro. Es tan tropical con esa camisa blanca. Y muy emocionado de que clasifique Colombia. Colombia va a clasificar, porque tiene un técnico que conozco profundamente, fue mi alumno, y sé que tiene un liderazgo positivo para llevar a Colombia a Brasil 14. Como diría Leonel, papito, si es ya, es ya. Si es ya, es ya, papito. Un abrazo. Es motivador. Tiene manejo de grupo. Trabaja en el campo. Porque hay muchos técnicos hoy en día que no trabajan en el campo, cobran la quincenita. Y le gusta atacar. Y el que ataca, gana. O sea, que nos va a llevar al Mundial, Leonel. Sí. ¿Sabe cómo le dicen a Juan Gabriel en México? El divo de México. Ah, dígame a mí, el divo de Antioquia. ¿Cómo le dicen a Juan Gabriel en México? Igual que Venezuela. Es que tenemos apenas cuatro cupos y medio. Y ese medio no está asegurado tampoco un cupo al Mundial, porque eso es un repechaje contra la zona asiática. Pero nóminas tenemos. Nóminas tenemos. Esperamos que Colombia pueda hacer una muy buena labor. Depende de todo el funcionamiento del equipo, ¿no? Y que ganemos los partidos en casa. Señoras y señores, aquí terminamos la encuesta. ¿Cuántos Mundiales ha asistido? Ocho. ¿Ocho? Ocho. Ocho por cuatro, treinta y dos. ¿Tú a cuántos? Ahí voy. Ahí voy. La tortuguita ha superado el conejo. Dale, don Rafa Gol. Rafa Gol. De acuerdo, don Weimar, una nómina tenemos, ¿tenemos con qué? Tenemos un técnico con capacidad, con Agaya, pero la pregunta es, ¿será que esta nómina así la escogió? Porque me da la impresión que esto parece que lo hubiera escogido el profesor... El profesor... ¿Cómo es el profesor? ¿Cómo es el profesor? Julio Abelino, ¿cómo es el profesor? Julio Abelino, ¿cómo es el profesor? A ver, ¿qué piensa Luciano? No hay mucho en que Julio nos dé luces a la hora de un encarte. Lo que hizo Weimar es cierto. No podemos olvidar que Perú está en vía de transición, Paraguay está en transición, Chile, Argentina, ni se diga. La cosa no es fácil, pero es posible. Es posible siempre y cuando se escoba la gente adecuada para ir al campo de juego. A ver, Gustavo. Sí, la gente habla de un empate en La Paz. Yo creo que allá en La Paz podemos ganar. Podemos ganar. Y Leonel tiene un equipo para ganar. Así ponga un solo delantero iniciando. Pero es que uno con Teófilo Gutiérrez, que creo que es el que va a iniciar arriba, pero por la banda, teniendo a Dorland Pavón, uno teniendo a Freddy Guarín, que se puede desprender al ataque, a Abel Aguilar, que también se puede desprender al ataque, más James Rodríguez, que ese pelado con 20 años puede volar a la altura de La Paz. Así que nosotros tenemos equipo para ganar. Y a mí no me gusta de González, por eso González no me convence, porque es que es de odios eternos. Desde que estaba en la ciudad de Medellín, le tiene tirria a Julio Comesaña y no le ha quitado, no ha podido borrarle ese odio. Así que esos odios eternos son los que no me gustan, señor González. Hay que desarmar ese corazón. Yo no le guardo odio a nadie. Solamente soy realista. Yo no le guardo odio a nadie. Y el señor Comesaña nos llamó a los periodistas perros sin cadena por si se te olvidó. Perros sin cadena. A mí no. Así nos dijo. No dijo a quién, pero si no dijo a quién, caemos todos en la bolsa. No, no, no. Entonces no me interesa. Yo sé a quién le dijo perros sin cadena y a quién le dijo, porque tengo buena memoria, eso fue hace varios años. A quién le dijo que veía el fútbol de espaldas también. Eso no me interesa. A mí no me cayó. Solamente que el señor Comesaña, a mí no me parece que era el indicado para ser asistente de Leonel Álvarez. Y se lo impusieron. Fue la primera falla de Leonel. Dejar que le impusieran el asistente técnico. Bueno, y la primera falla de la federación. No, 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 no. A ver, profesor Che García. No, 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 ni a palos. Rafa, a mí me da la impresión de que sí, aunque las eliminatorias van a ser muy difíciles para todos. Para todos, absolutamente para todos. Chile se tiene que reivindicar de la derrota que sucedió a mano argentina. Perú está sólido. Tiene un tridente, así como en Uruguay hablan de Forlán, Cavani y Suárez. Hay que hablar de Guerrero, Farfán y Pizarro en Perú. Son tres delanteros de peso. Paraguay, no sé, Uruguay es duro. Pero creo que Colombia tiene un equipo, no sé si ha tenido una vez un equipo con tanta figura. Y tiene un fenómeno que se llama James Rodríguez, que se llama Don Lampagón. Yo creo que si pesa el sentido común y no empezamos con los cegos, Colombia va el Mundial. Bueno, yo sí estoy de acuerdo con Comesaña, Rafa, porque ¿cómo no va a dar luces Comesañas a Leonel? Comesaña tiene más de 800 partidos dirigidos a nivel profesional. En más de dos equipos en diferentes partes de Sudamérica. Es un técnico que le da la experiencia, el equilibrio, la categoría a Leonel, que es muy nuevo en esas situaciones, pero que tiene la actitud y los conocimientos modernos del fútbol moderno. Es una selección que solamente nos va a faltar Yepes. Va a faltar uno de los mejores centrales del mundo, Yepes. Lo va a reemplazar a Quibaldo, Dios quiera que a Quibaldo con el América de México, equipo al cual pertenece llegue en un buen nivel. Pero yo, ese medio campo es espectacular. Sánchez y Aguilar como recuperadores. Luego viene Pavón por derecha, media punta. Luego por la izquierda, James Rodríguez como armador, un 10 clásico. Por el centro, Guarín, que es un mixto con gol y con potencia en el disparo de media y larga distancia. Y arriba, un tío Filo Gutiérrez entrando y saliendo y Falcao rematando el partido. Me parece... Te les acabó el tiempo, muchachos. Muchísimas gracias. Bueno, estamos hablando de sí o no. Pues yo creo, mis queridos amigos, que si Leonel maneja con autonomía a los muchachos que ha llamado a la selección, es indudable que vamos a clasificar. Contrario, si deja que externamente le den manejo a la selección, es muy probable que nos quedemos por fuera. Pero reitero, si le pone la autonomía que él espero que haga en el manejo de su selección, estamos clasificados. Bueno, pregunta rápida en el chado, en la OCC. Le preguntan a don Luciano Dandinacho. Luciano, ¿será mejor que Santiago Escobar coloque el día jueves como titular a Pesuti, por si se va a penaltis, o que siga a Armani, que es el titular de la Copa Colombia? Los pactos son los pactos y hay que respetarlos. Armani es el titular de la Copa Colombia. Juan Fer le pregunta a don Gustavo Osorio si en la altura donde va a jugar Colombia, ¿Leonel debe utilizar un solo delantero, tres hombres de marca, jugar con dos delanteros? ¿Qué piensa usted? No, eso depende de la actitud y del momento que tengamos allá, porque hay veces que se juega con un solo punta y se llega más por los costados. Y hay veces que pones tres delanteros y no llegamos. Ricky le pregunta a mi amigo el Che García Rucó. Che, teacher Berrío técnico del Medellín utilizó hoy un planteamiento para no perder. ¿Le dio miedo ganar? ¿Qué piensa usted? A mí me parece que hablar de que haya utilizado un planteamiento sería ser muy generoso. Patavares le pregunta a don Augusto Velosa si el fútbol colombiano está retrocediendo en fútbol y en emociones, porque el campeonato está muy cerrado en puntos. Si se gana un partido, se pierden dos, sube y baja como ascensor. Sí, realmente estamos pasando por una época terriblemente baja, ¿no? Muy irregular. ¿Verdad, Velosa? Cualquiera es primero, cualquiera es último. Cualquiera, como dice, cambalache, ¿no? Sí, como el... Pero cuando Medellín era líder no decías eso. No, igualmente. Cuando Medellín estaba de primero nunca le hizo eso. Me preguntaron a mí, no te preguntaron a vos. Me preguntaron a mí, señor González, no te preguntaron a vos. El campeón 89 le pregunta al gitanillo del sabor de los cuatro que hay en Copa Colombia. ¿Quién es el campeón nacional, chico, millonario o junior? Nacional, indudablemente. Volví al bus. Ah, ya no te da vergüenza. Es que yo tengo aquí el pontuario de todos. Ya no te da pena ajena nacional, Águila. Me da pena cuando no hace las cosas bien. Me da pena cuando no hace las cosas bien. Cuando hace lo que tiene que hacer en el interior del juego. Juzgar con decencia y entrega. Hay que aplaudirle, mi querido amigo. Bueno. Por favor, un número del 1 al 252. 22. El número 22 corresponde a Gabriel Avilla, del municipio del retiro. Siete personas ven en el programa. Tres hombres, cuatro mujeres ganan premio. A ver, don Gustavo. El número 157 corresponde a Oscar Iván Flores, del municipio de Río Negro, en Antioquia. Ocho personas ven en el programa. Tres hombres, cinco mujeres. Es que las mujeres ya superan a los hombres. A ver, uno. 78. El número 78 corresponde a Ervin Barreto, en la ciudad de Cali. Seis personas ven en el programa. Tres hombres, tres mujeres. A ver, Velosa. El 122. El número 122 corresponde al señor Frank Quintero, del barrio Manrique, Medellín. Cuatro personas ven en el programa. Dos hombres, dos mujeres. En el chaval, la O. Del 1 al 422. 88. 88. Gana con nosotros en el Rafa Chalmeyo 12. Felicitaciones. Bueno. Un marcador para Colombia, Bolivia, Luciano. 1 a 1. Usted, Osorio. Ganamos 2 a 0. 2 a 0. Usted... 1 a 0. ¿Cuánto? 1 a 0. Ganamos 1 a 0. Velosa. 2 a 0. 1 a Teófilo y otro a Falcao. ¿Y Gitano? 3 para Colombia, 1 para Bolivia. ¿Y usted, Lavo? ¿Cuánto le da? 2 a 1. Gana el combinado colombiano. Bueno, señoras y señores, llegamos al final. Los vitrinazos, los que vamos debiendo para después de noviembre. Espere que pasemos las elecciones y ahorramos dolores de cabeza. Les deseamos un resto de noche muy feliz. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Las repeticiones en YouTube las pueden observar desde mañana. Dios les bendiga a todos. Permiso. ¡Gracias! 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 Es el equipo deportivo de Rampagón. ¡Sí, señor! Es el mejor gol de Colombia. ¡Rampagón! ¡Wámona! ¡Tiene gol! ¡Tiene mene! ¡El súper debate! Es el equipo deportivo de Rampagón. ¡Sí, señor! El mejor gol de Colombia ¡El super debate!